Libros, flores, bicicletas, todo está a la venta y por un precio muy ventajoso. Los 15 puestos que han tomado las calles de la Plaza del Oeste han querido liquidar aquellos productos que no se vendieron en rebajas. Una actividad dinámica y con el fin de promover el comercio en el barrio que, como siempre, corre a cargo de la Asociación de Vecinos Zoes. Para dar la bienvenida a la primavera, hasta los árboles han florecido, todo está ambientado en ese sentido, pero también para tener un día de fiesta, de barrio, para ofrecerle a la ciudad algo diferente, para hacer un domingo por la mañana en colaboración con el pequeño comercio del barrio del Oeste y también con muchas actividades, desde actividades infantiles, recreativas, exhibición de baile, batucada, country, bueno, muchísimas actividades. Sí, pero para que vean la fiesta de la primavera, desde esta mañana primera hora muchas personas, que estamos hablando de que unas 30 personas han montado todo esto y todo de forma voluntaria y encantado de hacerlo, con lo cual participación ciudadana en estado puro. Hace unos meses se les envió a todo el comercio del barrio una notificación explicándoles la idea, el proyecto y el ofrecimiento de que participaran. A partir de ahí se ha venido trabajando con ellos en reuniones, organizando todo esto y desde que se aproximaba la fecha, curiosamente, otros muchos comercios han manifestado interés por participar, no solo del barrio, sino también de la ciudad. Sí, la verdad es que el éxito ya es ver esto tan animado, con las personas que transitan, que compran y que disfrutan, otras que tejen, etcétera, y la verdad es que el éxito creo que está superando las expectativas. La primera feria de la temporada de primavera ha congregado a nuevos creadores y artesanos para dar a conocer sus productos. Caperu Jota, por ahora, es una marca que no tiene tienda, pero espero tenerla algún día en el barrio. Y son todo complementos hechos a mano, las mochilas con tela, impermeables, cuadernos, bolsos... Tengo algunos que son de patrones propios y también ese beneficio que tiene que esté hecho a mano y sea por encargo, si hay alguna cosa especial, alguna forma especial de bolso o alguna tela que te guste especialmente, también te la puedo ofrecer. Los comerciantes es otra forma diferente de enseñar los productos que tiene, que la gente conozca dónde están las tiendas, promocionar el barrio, un montón de actividades con los niños y durante toda la mañana. Y para nosotros, los nuevos creadores que no tenemos tienda, esto es importantísimo, porque así la gente puede tocar lo que puede ver luego en las fotos. Desde luego, si lo hace otro año, espero poder venir como comerciante ya con tienda en el barrio, pero me encantaría, aunque fuera siguiendo con la tienda solo por internet, desde luego, me parece una iniciativa estupenda. Aquí estamos ofreciendo, en la feria del esto de temporada, que es lo que ya nos ha sobrado de rebajas. Aquí no vas a encontrar todo el color que tú quieras, no vas a encontrar la talla que tú quieras, pero sí vas a encontrar la calidad que nos avala, de 27 años, del mejor barrio de Salamanca, y que los productos, pues claro, son de primerísima calidad a menos de la mitad de precio. Este barrio se merece tener siempre este ambiente, porque es un barrio que siempre parece que está envejeciendo, porque la gente mayor, aunque está ahora dinamizado mucho por los estudiantes que quieren siempre venir a este barrio. Entonces hay que hacer cosas de este tipo para dinamizarlo, porque es un barrio que creo que está muy cerca del centro, muy cerca de las universidades y que merece la pena cuidarlo. Pues Lola Botona ofrece la mercería tradicional de toda la vida y aparte mercería creativa. Tenemos productos para que todo el mundo pueda hacer manualidades, labores, tenemos pues para hacer password, punto, ganchillo, scrapbooking y aparte tenemos talleres, pues muy buena porque nos vamos a conocer no solamente al barrio, que ya nos conoce más o menos la gente del barrio y demás, así nos conoce también el resto de la gente de la ciudad. Y también pues nos sirve para sacar estocaje que nos va quedando, enseñar productos nuevos, novedades y demás. Además de las ventas, en la Plaza del Oeste se han llevado a cabo divertidas actividades como batuca, exhibición de malabares, bailes orientales y hasta contaba con una zona infantil para que los más pequeños disfrutaran de una alternativa distinta para una mañana tan primaveral. Pues estamos haciendo marcapáginas de goma eva y en esta mesa tienen para pintar lo que ellos quieran, a su libre imaginación. Me parece genial, está teniendo mucho éxito porque además hace buenísimo y es para todos los públicos, los niños se entretienen, los mayores compran, o sea que está genial. Una mañana de compras con más de uno ha terminado disfrutando de la oferta especial de tapa de feria y bebida refrescante a 1,50 euro. Sí, jamón con tomate, muy rico. Mucha gente y bueno, ya lo ves, es que es fantástico, de verdad. Yo estoy emocionada. Estoy emocionada porque la presidenta se mueve mucho, hace mucho por el barrio y me emociono por ella. Y ya digo, fíjate que bien, que cómo me está dando el resultado.